desde marchena sevilla andalucía aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados donde ahora sí podemos decir que hace mucho frío aquí por fin han bajado las temperaturas porque ya es tiempo y bueno hemos dejado atrás ya el verano ahora sí totalmente ese principio de otoño caluroso que nos ha acompañado hasta hace poco y nosotros seguimos el tiempo no es impedimento para seguir hablando de incubación de incubadoras caseras hoy vamos a dedicar este vídeo al ventilador en la incubadora y sobre todo un vídeo que hemos querido hacer referente a todas las preguntas que nos hacéis a través de los diferentes medios referentes al ventilador son muchas las preguntas muchas las dudas que tenéis con la utilización de el ventilador en las incubadoras caseras y lo primero de todo es ver cómo vamos a poner el ventilador cómo colocarlo normalmente sabéis que en el montaje básico a nosotros nos gusta ubicarlo justo en el techo como lo ponemos pues de tal forma que quede una separación entre el ventilador y el techo para que favorezca una circulación del aire no se puede poner el ventilador totalmente pegado en el techo nosotros además para esa separación aprovechamos y ponemos unos taquitos de goma en los tornillos que van a fijar el ventilador al techo y así hacemos que absorba las vibraciones y también nos evitamos ruidos molestos que con el tiempo puedan aparecer en el funcionamiento de nuestra incubadora con ese ventilador en funcionamiento y ya después una vez supuestamente mirando en el techo pues el ventilador iría situado justo en el centro de lo que es la resistencia de silicona todo este conjunto intentaremos ponerlo lo más centrado posible en el techo de la incubadora para que después el reparto de aire caliente sea lo más homogéneo posible con eso conseguiremos si no igualar la temperatura en toda la bandeja o en todas las bandejas de huevos que si por lo menos haya la mínima diferencia posible ya hemos visto lo básico del ventilador como ponerlo en nuestra incubadora casera vamos a ver ahora para dónde ponemos el ventilador que dirija el aire hacia el techo o hacia la bandeja de huevos veréis en este primer dibujo lo hemos puesto dirigiendo el aire hacia los huevos hacia abajo lo haremos en caso de que sea un ventilador que no es muy potente que mueva muy poca cantidad de aire y entonces tenemos que aprovechar ese movimiento al máximo también en el caso por ejemplo de que la primera bandeja de huevos esté bastante retirada del ventilador entonces tendremos que aprovechar también el viento que mueve el viento que genera para que llegue con la suficiente fuerza a la bandeja de los huevos para que nos iguale la temperatura en la primera y a partir de ahí en la segunda tercera o las bandejas de huevos que tengamos en nuestra incubadora casera ojo una cosa muy importante podéis decir también que sea de la forma que sea lo ponemos directo a los huevos y ya está el problema solucionado puede que igualemos la temperatura pero también hay que tener en cuenta de que estaremos hablando de un aire caliente el que moverá dentro de la incubadora de hecho tendremos entre 37 y 38 grados y mucho aire tampoco es muy bueno que digamos puede resecar los huevos así que tendremos que intentar buscar un equilibrio de intentar conseguir la temperatura lo más igualada posible y que tampoco llegue un torrente excesivo de aire donde están ubicados los huevos en las bandejas vamos ahora con el caso contrario vamos a dirigir el aire el ventilador enfocado hacia el techo entonces ahí si son ventiladores potentes o la primera bandeja de huevos está demasiado cerca del ventilador lo dirigiremos al techo ahí chocará y volverá de nuevo hacia la zona de huevos ya un poco más debilitado ese torrente de aire por eso igual que decíamos en el caso anterior hay que encontrar un equilibrio y eso lo dará las mediciones de temperaturas que hagamos en nuestra incubadora casera cuando ya tengamos el conjunto totalmente montado pero podéis quedaros con lo siguiente si el ventilador mueve poca cantidad de agua lo pondremos directamente hacia la bandeja de los huevos si tenemos por contra un ventilador que mueve mucho aire pues lo pondremos dirigido hacia el techo para que recircule un poco en el techo y después baje ya con menos intensidad pues bien ya que hemos visto para dónde dirigir el aire la dirección del torrente de aire que genera el ventilador vamos con otras de las preguntas que hacéis constantemente en los diferentes medios lo que nos preguntáis referente al ventilador es que muchos de vosotros recicla y ventiladores de distintos dispositivos desde microondas ordenadores o computadoras como también decir por ahí en fin de cualquier sitio donde lleven ventiladores yo siempre digo lo mismo me preguntáis que si se pueden poner directo que si se puede conectar al termostato ojo con las tensiones de funcionamiento de los ventiladores porque de hecho muchos de los que reciclamos son de 12 voltios hay otros que son de 220 como es el caso de la luz que tenemos en nuestros hogares y en algunos de vosotros que tenéis 110 voltios es tan simple como mirar en la etiqueta que suelen llevar estos dispositivos donde te viene prácticamente todos los datos que tenemos que saber para sacarle partido por eso si tenemos un ventilador de 12 voltios de una computadora y demás tienes que tener en cuenta primero que te va a mover menos aire y segundo que tendremos que ponerle un adaptador para que nos convierta los 220 en nuestro caso a 12 voltios con lo que conlleva pues tener que comprar un adaptador si no lo tenemos entonces la pregunta es si para reciclar un ventilador de 12 voltios tenemos que comprar un adaptador de 220 a 12 voltios no será mejor comprar directamente el ventilador que será para ese uso específico y que además ya viene a los 220 voltios que necesitamos con todo ello pues estaremos utilizando un ventilador que de hecho será para eso y además por supuesto nos evitamos más conexiones más añadidos a nuestra incubadora y nos ahorramos el transformador de 220 voltios a 12 o el adaptador también te quiero decir que otra posibilidad es la siguiente en el mercado también hay muchos termostatos que funcionan a 12 voltios y por supuesto también resistencia que también su funcionamiento es a 12 voltios si decidimos hacer todo el conjunto a 12 voltios pues perfectamente podemos utilizar ese ventilador pero quiero que tengáis muy en cuenta el voltaje del ventilador que vayáis a utilizar para vuestra incubadora casera volvemos de nuevo a nuestra pizarra y fijaros bien lo que tenemos aquí los parámetros ideales de incubación y vosotros nos preguntaréis ahora mismo que a qué viene esto si estamos hablando del ventilador pues muy fácil vamos a hilar poco a poco la temperatura ideal de incubación son 37 con 8 grados y la humedad relativa el 60 por ciento hablo de huevos de gallinas y otras especies de aves de corral que se sacan perfectamente con estos parámetros con estos valores una de vuestras preguntas que nos hacéis es que si los tres últimos días de incubación bajamos medio grado o un grado a la temperatura y subimos un 10 o un 15 por ciento la humedad que es lo que tenemos que hacer con el ventilador lo apagamos los últimos días de incubación nosotros desde aquí desde incubadoras caseras siempre respondemos que no que dejemos el ventilador de la forma que ha venido actuando durante toda la incubación si hemos podido mantener estos parámetros durante los 18 días y después hemos bajado y hemos subido la humedad los tres últimos días con el ventilador pues ya sabemos cómo se va a comportar nosotros repetimos siempre decimos que el ventilador lo dejemos del primero al último día de incubación tal y como ha venido funcionando desde el principio el por qué tienes que tener en cuenta que cualquier modificación que tú hagas en la incubadora evidentemente te va a tener repercusión en estos parámetros entonces si desconectamos el ventilador los últimos días ten por seguro que la temperatura y la humedad relativa te van a cambiar más de lo que esperas y precisamente en esos últimos días de incubación es cuando debemos de evitar las sorpresas y continuamos avanzando en este vídeo sobre el ventilador muchos de vosotros os estáis incorporando poco a poco a este canal y otros lleváis ya mucho más tiempo no sólo en este canal sino experimentando con incubadoras ya sean caseras o no no os dé vergüenza preguntar cualquier cosa hay que entender que nosotros también empezábamos un día y preguntábamos cuestiones que para los que llevan más tiempo pueden parecer una tontería pero nada de eso muchas de las preguntas que nos hacéis van encaminadas a preguntar que si el ventilador se encarga de meter aire del exterior adentro o el ventilador se encarga de mover el aire caliente dentro de la incubadora en los dispositivos grandes de mucha capacidad hay pequeños ventiladores que se encargan de forzar la entrada de aire del exterior pero nosotros en las medidas que nos estamos moviendo de pequeña mediana capacidad incluso hemos hablado algunas que otras veces de capacidades ya un poco más seria la función del ventilador es mover el aire caliente del interior para intentar igualar la temperatura dentro sobre todo cuando tenemos más de una bandeja entonces qué ocurre si ponemos un ventilador como muchos de vosotros hacéis en una incubadora pequeña y le hacéis agujeros en la parte trasera para que meta aire de fuera en verano no se nota tanto porque en verano tenemos una temperatura alta en el exterior pero en invierno como es el caso de hoy que tenemos a lo mejor 10 12 grados ahora que va cayendo la tarde pues qué ocurre que tendríamos corrientes de aire frío en el interior de la incubadora eso podría falsear los datos de la sonda y evidentemente esas corrientes harían que no todos los huevos se incuben a la misma temperatura cambiaría la humedad relativa porque nos metería a humedad del exterior y evidentemente también cambiaría y mucho la temperatura el termostato trabajaría mucho más ya que tendría problemas para mantener la temperatura entre esos 37 38 grados centígrados y ya casi terminando el vídeo dedicado al ventilador en el día de hoy aquí tenemos este dibujo del interior de una incubadora y la última pregunta que vamos a tratar hoy y que también la hacéis muchísimo es la siguiente es realmente necesaria la utilización de un ventilador en nuestra incubadora pues no se puede ser tajante y decir un sí o un no porque hay algunas cositas a tener en cuenta por ejemplo si vamos a hacer una incubadora con una sola bandeja de huevos olvidaros de esta parte de aquí para abajo nos olvidamos vamos a ver ahora una incubadora con una sola bandeja de huevos entonces está claro que el ventilador fácilmente va a conseguir que tengamos la misma temperatura en toda la bandeja donde van los huevos también te digo que si tenemos una resistencia de silicona de silicona bien situada en el techo o cualquier fuente de calor también bombilla o una resistencia rígida en fin el método que desees utilizar si la tenemos bien centrada en la parte superior podríamos prescindir del ventilador porque fácilmente al tener un reparto bien hecho bien centrado de la fuente de calor en la parte de arriba pues prácticamente estaría toda la misma distancia de los huevos por lo tanto podríamos prescindir en este caso del ventilador de hecho nosotros hicimos una incubadora en una caja de cartón que nos dio muy buenos resultados y no le pusimos ventilador fue tan solo con una bombilla creo recordar que de 60 vatios de potencia ahora bien si tenemos una bandeja dos o tres bandejas se hace necesario el uso del ventilador simplemente porque ya habrá huevos que estarán a diferentes alturas y entonces no llegará por igual en la temperatura a todas las bandejas entonces si ya ponemos dos o tres bandejas si no colocamos la resistencia la fuente de calor de una forma que llegue por igual el calor a todos los huevos entonces si se haría necesario es más suponte que en esta incubadora pues nos dedicamos a poner más bandejas entonces ya con un solo ventilador en la parte de arriba tendríamos problemas para conseguir la misma temperatura en la primera que en la última suponte que tenemos cinco bandejas entonces incluso se haría necesario la utilización de otro o varios ventiladores más para hacer una circulación en el interior que sea lo bastante importante como para que todas las bandejas todos los huevos se incuben a la misma temperatura o por lo menos parecida dentro de un margen que nos pueda llevar al éxito hoy vídeo dedicado al ventilador hemos hablado hoy de las preguntas más frecuentes que nos hacéis referente a este importantísimo componente en nuestras incubadoras caseras muchas veces os digo que decimos caseras pero que realmente en cualquier incubadora que compréis tenemos que aplicar también los conceptos de los que hablamos normalmente para las incubadoras caseras siempre conocer un poquito de cómo cambiar el interior de qué es lo que ocurre en el interior nos puede servir para un caso o para el otro hoy con estos dos componentes con el rotulador para la pizarra y con el ventilador hemos hecho el vídeo de hoy desde aquí desde marchena sevilla andalucía andalucía ya con frío que emplazamos al siguiente vídeo aquí en vuestro canal y y y y y y y y y Gracias por ver el video.